Hola amiguitos, listos para empezar día número 3 de nuestro programa de conciencia fonémica. ¿Listos? Vamos a empezar con nuestras rimas. Voy a decirles yo 3 palabras y ustedes van a reconocer cuáles son las 2 palabras que riman. La primera palabra va a ser cama. ¿Cuál palabra rima con cama? ¿Escritorio o rama? ¿Escritorio? Muy bien, rama y cama riman. ¿Cuál palabra rima con ropa? ¿Papel o copa? Muy bien, copa rima con ropa. La siguiente palabra es yema. ¿Qué palabra rima con yema? ¿Tema o huevo? Muy bien, tema rima con yema. ¿Cuál palabra rima con ave? ¿Cuál palabra rima con ave? ¿Llave o lluvia? Muy bien, llave y ave sí riman. La siguiente palabra es sol. La siguiente palabra es sol. ¿Qué palabra rima con sol? ¿Qué palabra rima con sol? ¿Pez o col? Muy bien, col y pez riman. La siguiente palabra es cama. La siguiente palabra es cama. ¿Qué palabra rima con cama? ¿Ahora o llama? Muy bien, llama y cama sí riman. ¿Cuál palabra rima con pato? ¿Pavo o gato? Muy bien, gato y pato sí riman. Ahora vamos a identificar los sonidos finales. ¿Recuerdan? Yo les doy dos palabras, ustedes las repiten y luego me dicen si tienen el mismo sonido final. Si lo tienen, no lo tienen. ¿Listos? Las palabras son más ríos. Muy bien, sí tienen el mismo sonido final. Ahora, bien, mal. Muy bien, no tienen el mismo sonido final. Sed, edad. Bien, sí tienen el mismo sonido final. Sin, con. Muy bien, sí tienen el mismo sonido final. Ganó, flor. Bien, no tienen el mismo sonido final. Este, silga. No tienen el mismo sonido final. Rima, juego. Muy bien, no tienen el mismo sonido final. Bien hecho. En la siguiente sección, vamos a juntar sonidos para hacer sílabas. ¿Recuerdan? Yo les doy el sonido, junto la sílaba, les doy la sílaba, ustedes lo repiten, lo mismo que yo. ¿Listos? L, a, la. Bien. J, a, j, a. V, a, va. J, a, j, a. D, a, da. Bien hecho. Ahora, vamos a identificar las sílabas iniciales y las sílabas finales. Recuerden, en esta yo les doy la sílaba de enfoque y ustedes tienen que identificar si está al inicio o al final de la palabra. ¿Listos? La sílaba de enfoque es sa. La primera palabra es sabio. Muy bien, sa está al inicio de la palabra. Causa. Muy bien, sa es la sílaba final. Fresa. Muy bien, sa es la sílaba final. Sazón. Sa es la sílaba inicial en esta palabra. Muy bien, bolsa. Sa es la sílaba final. Muy bien, ahora vamos a cambiar. La sílaba de enfoque es so. Sobre. Muy bien, so es la sílaba inicial. Ganso. So es la sílaba final. Hueso. So es la sílaba final. Soñar. Muy bien, soñar es so. So es la sílaba inicial. Social. So es la sílaba inicial. Muy bien. En esta próxima sección, yo les voy a dar una sílaba y luego la voy a separar y luego ustedes la repiten. ¿Listos? La sílaba es lo. L, o, lo. La sílaba es so. S, o. La sílaba es no. N, o. La sílaba es do. La sílaba es do. De, o. Muy bien. En esta próxima sección, vamos a estar añadiendo sílabas a una palabra para hacer una palabra diferente. ¿Listos? La palabra es excita. Y si añado va, la palabra nueva, excitaba. Muy bien. La palabra es excita, le añadimos do. Excitado. Muy bien. La palabra es excita, le añadimos se. La palabra nueva, excitase. La palabra es excita, le añadimos ron. La palabra es excitaron. La palabra es excita, le añado ra. Excitará. Muy bien hecho. En esta próxima sección, vamos a estar quitando la última sílaba para hacer una palabra nueva. Recuerden, yo lo digo y luego ustedes lo repiten y me dicen qué es la palabra que queda. ¿Listos? La palabra es excítase. Sin se queda excita. La palabra es empésase. Si le quito se, queda empieza. Muy bien. La palabra es resultase. Sin se queda resulta. La palabra es acabase. Sin se queda acaba. La palabra es intentase. Sin se queda intenta. Muy bien. En la próxima sección, vamos a estar cambiando la sílaba inicial para hacer una palabra nueva. Recuerden, yo lo digo, ustedes lo repitan. ¿Listos? La palabra es amoroso. Cambien amor por gene. La palabra nueva es generoso. La palabra es generoso. Cambio, cambio, gene, le agrego nume, la palabra es numeroso. La palabra es numeroso. La palabra es numeroso. Cambio, nume, le agrego poder. La palabra es poderoso. La palabra es poderoso. Le cambio poder por calu, caluroso. La palabra, caluroso, le cambio calu, le agrego amo, amoroso. Muy bien. En esta última parte por hoy, recuerden, yo les voy a leer una oración de una rima infantil y ustedes simplemente lo van a repetir. ¿Listos? Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Muy bien hecho. Ok, nos vemos mañana.